Ay, vamos Mau. Me pongo bien nervioso. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No, no, no. Yeah. Déjame explicarte que te quiero. Oh, no, no. Y no te conozco. No te tengo. Oh, déjame contarte que te quiero. No, no, no. La mujer perfecta para mí. Y déjame contarte que te quiero. La mujer perfecta para mí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Listo! ¡Wow! ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Oye, permíteme que hable yo porque no me he dado la vuelta. Buenas noches. Primero me gustaría saber cómo te llamas y dónde vienes. Mi nombre es Mauricio. Mauricio Montes de Oca. Vengo de Puebla. ¡Hola, Mauricio! Oye, quiero que sepas que me ha gustado mucho. Gracias. Simplemente estoy ordenando ahora mismo el equipo. Así que nada, ahora lo tienes difícil porque los tres equipos son máquinas. Así que felicidades. No, muchas gracias por sus comentarios. Qué clase de artista. Eres único, único. No conozco a otro artista que se parezca a ti. Tienes una voz tan única. ¡Wow! Tu estilo, tu energía, todo tu voz. Te lo prometo. Desde la primera vez que escuchamos a Hannah y yo nos volteábamos y... ¿Esto qué es? ¡Estamos escuchando! Estábamos viendo a quién bloquear. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, de verdad, wow. ¡Ay, no! ¡Gracias! No, no tiene que bloquear a nadie si ya tienen 150 participantes en su equipo. Sí. Te voy a decir algo. Nadie, nadie como tú y sería un honor para nosotras poder trabajar contigo, poder, híjole, hacer que llegues lo más lejos que puedas llegar porque lo mereces porque eres un artistazo. ¡Artistazo! Muchas gracias. De verdad. Pasaste por todos lados así, de repente, sentía felicidad y sentía... No, una cantidad de cosas, no lo podía creer, los matices de tu voz. Gracias. Todo lo que me hiciste sentir. Estuvo súper padre. Muchas felicidades por esa interpretación. Estuvo cañón. ¿Cómo te sientes de estar aquí? ¿Ya estás dentro de la voz? Sigo igual de así bombeando sangre, así cañoncísimo. Como estaba allá atrás, sigo igual, pero... ¡Qué bueno! Con la euforia de estar frente a ustedes y que esos comentarios tan hermosos que me llenan, que me hacen sentir que todavía falta mucho que hacer y que lo estamos haciendo bien. Lo estás haciendo muy bien. Felicidades. ¿Sabes qué me pasó a mí? Que le presioné... Es bien difícil. La audición sí, este... Cuando estamos volteados, porque nomás estamos escuchando, no estamos viendo. ¿Ok? Pero volteo y cuando te vi, sentí que me caes muy bien. Buena vibra. Buena vibra. Buena vibra, esa es la palabra. Sí. Te lo prometo que tienes muy buena vibra. Y eso es algo... No siempre conectas de esa manera, ¿no? Tienes una muy buena vibra, viejo. Y eso yo creo que se necesita para ser artista. A eso le dicen ángel y tú lo tienes. Así que no lo... No lo pierdas ni lo cambies nunca. Porque el camino te va medio que moldeando a veces. No lo pierdas, compa. Felicidades. Me robaste las palabras, Josh. Pero no me lo vas a robar. Pero a él no. A él no. No, de verdad. Y te voy a decir otra cosa. ¿Te puedo abrazar? Sí, claro. Ay, es que... Es que de verdad tu vibra es... Yo estaría morada. Yo también. Mira, con quien te vayas, de verdad, vas a llegar lejos, porque como dijo Josh... Ya eres una artistaza. Ya eres una artista, porque una artista no solamente es cantar bien. Es caerle bien a la gente. Y ya caíste bien. De verdad. ¡Ay, qué bonitos ojos tienes! ¡Ay, ya! ¡Tranquilas! ¡Tranquilas! Cuentan un poco de historia. El venir a este lugar, cantar para ustedes, a cantar para México, y a regocijarme con esa música, es para mí el mejor sueño. Y también porque tengo motivos muy grandes como para continuar este sueño, para poder salir adelante mi bebecito, que acaba de nacer de ocho meses. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Ella también tiene una bebé. Conectando, conectando. Perfecto. Mi mamá, que acaba de salir de una gran lucha, que es el cáncer. Y, pues, obviamente, mi esposa, que han estado conmigo en estos momentos tan difíciles. Y es el sueño de poder apasionarme, regocijarme y hacer lo que más amo frente a personas tan expertas y frente al mundo. Ese es como el sueño. Dijiste, y mi esposa ahí dijo, ya se le quitaron los ojos bonitos. ¡No, no, no! Dijo, dijo, dijo. Me dijo a mí. ¡Qué afortunada! ¡Qué difícil! ¡Me están poniendo, Dios! Señor Montes de Oca, ha llegado el momento de decidir. Ha llegado el momento de decidir. Está esa intuición que me dice, aquí es. No sé por qué, pero aquí es. ¡Ay! ¡Estoy temblando! ¿Cuál es esa intuición? Sigue esa intuición. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Quiero saber. Me voy con el equipo de... Sí, es que es ahí. Ahí está. No sé por qué. Yuridia. ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No, no lo veía venir! ¡Mi vida! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué hermosura! ¡Ay, me hiciste el día, te lo juro! ¡Felicidades! Vas a ver, vamos a ser muy felices. Sí, qué bonitos ojos tienes. ¿Ves? Debajo de esas dos cejas. ¡Felicidades! ¡Estás dentro de la voz! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Gracias! Me alegra mucho tenerlo en mi equipo. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con él. ¡Fauricio! ¡Se pudo! ¡Claro que se pudo! ¡Felicidades, por favor! ¡Muy bien! ¡Abrazo! Porque la neta, estoy muy emocionada. ¡Felicidades! ¡Continuamos con más! ¡Adiós! ¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio Montesioca. Tengo 24 años. Vivo en la ciudad de Puebla. Soy músico y arquitecto y papá de tiempo completo. La oportunidad más grande que me ha dado la música, el poder pagar la primer quimioterapia de mi mamá. Gracias a la música di un concierto y logré poder ayudarla en su primera etapa de esta enfermedad dura. Toda esta situación de mi madre me ha dado muchísima fortaleza, me ha dado más inspiración para la música y me ha dado esta oportunidad de tener esta pasión y estas emociones a flor de piel para poder transmitirla. El mayor aprendizaje que me ha dado mi mamá es... Vive tu momento. Vive aquí el ahora. Y no mires para atrás. Si miras para atrás es solo para recordar los buenos momentos. Lo que nos ha dado la fortaleza para poder enfrentar la enfermedad de mi madre es el nacimiento de mi hijo Sebastián. Mi mamá me decía, es que es hermoso porque te siento como si volvieras a nacer tú. La voz cambiará mi vida sí o sí. O sea, no hay duda en eso. Podría ser una plataforma muy útil para impulsar mi carrera. Música Gracias por ver el video.